Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos al último vídeo de la semana paranormal. Si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y haz la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También acuérdense que me pueden mandar sus vídeos al mail que va a aparecer aquí en la pantalla que es paranormalesty.gmail.com Mándenme todos los vídeos de cosas creepy paranormales que encuentren por ahí para que yo les enseñe en mis próximos vídeos. En el vídeo de hoy les voy a enseñar vídeos de monitores de bebé que han captado cosas paranormales. La verdad es que para mí las nanny cams o baby cams o como sea que se llaman monitores de bebé son la cosa más creepy del mundo. Yo siento que cuando tenga bebés, o sea, no podría tener uno de esos, me daría muchísimo miedo. Pero bueno, ahora sí, espero que les guste mucho el vídeo y vamos a empezar. El primer vídeo que les voy a enseñar lo compartió la mamá en redes sociales. Ella tiene una bebé y perdió a su segundo bebé. Dice que el día que perdió a su segundo bebé en la noche se escuchó desde el cuarto de su hija un juguete, como que se prendió solito, un juguete musical. Entonces checó la cámara y esto fue lo que vio. ¡Gracias! 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 Al principio cuando vi el vídeo pensé que el fantasma era el bebé moviéndose muchísimo. La verdad es que siento que eso está un poco más creepy que la cara. Pero el bebé que se está moviendo muchísimo es su hija. Y lo raro de este vídeo es que se ve una carita junto a la cuna de su hija. Parece una carita como de bebé. Dice que ella cree que el bebé que perdió se le está apareciendo en las noches. A mí la verdad me pareció muy creepy, pero ustedes díganme qué opinan. El segundo vídeo que les voy a enseñar lo compartieron los papás en redes sociales. De hecho hicieron varias entrevistas y muchas cosas así. Estaban muy asustados porque checaron la cámara de su bebé y se ve una figura como transparente pasando. De hecho cuando pasa la bebé como que se levanta de la cuna y se asoma. Eso también está muy creepy, como que la bebé lo sintió o lo vio o algo. Y dicen que hay días que despiertan y la bebé tiene rasguños. También dice la mamá que un día se despertó porque sintió unas manos así en su cuello. Y entonces se despertó. Ay no, eso me dio muchísimo miedo. Y dicen que el hombre que vivía en esa casa antes se suicidó, se aventó por la ventana. La verdad es que eso como que no lo creí mucho porque siento, o sea, vi la ventana y la casa y todo eso. Y siento que no está tan alto como para que se hubiera muerto así. La verdad no sé, puede ser que sí. Sea como sea, la verdad se me hizo muy muy creepy. El tercer video que les voy a compartir no es como fantasma. Siento que es un poco más como de alien. O sea, quiero que ustedes se imaginen que están en su casa haciendo algo mientras su bebé duerme en su cuarto y de repente escuchan esa cosa, hacer esos ruidos súper extraños. Yo la verdad, o sea, siento que me muero de miedo. No sabría qué hacer, no sabría si ir por mi bebé, supongo que sí. Pero no sé, la verdad me daría muchísimo miedo. Ok, el siguiente que les voy a compartir no es un video, son unas fotos. Yo al principio como que dije, ay, pues son dos niños durmiendo. Pero no. Se supone que ese niño, el niño más grandecito, está durmiendo solo. Dicen que checaron la cuna y que no había nada junto a él ni nada. Entonces pensaron que a lo mejor el niño se había llevado al bebé, al hermanito, como que a dormir con él. Pero checaron en la otra cámara donde graban al bebé. Y el bebé estaba ahí durmiendo en su cuna. Entonces está súper creepy porque realmente, o sea, yo siento que sí parece que hay un niño junto a él. O sea, como un bebé no tan chiquito. Según yo hasta parece que tiene como un chupón, no sé, está súper creepy. El último video que les voy a compartir está muy muy creepy. Es un bebé durmiendo en una cama y se ve como de repente le jalan la mantita. Cuando yo leí el título del video pensé que le iban a jalar la cobija así como que súper fuerte. Pero realmente es muy poquito. De todas formas está muy muy creepy. Siento que además como mamá, o sea, ver que algo está molestando a tu bebé así, no sé, a mí me daría muchísimo miedo. Y ya esos fueron los cinco videos de cosas paranormales captadas con monitores de bebé. A mí la verdad es que este tipo de videos se me hacen muy muy creepy, me dan mucho miedo. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito. Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. Acabamos. Acabamos. Acabamos.